Muy buenas noches, un saludo muy especial para los señores miembros de los medios de comunicación, de los medios de comunicación local, regional, independientes, a los señores periodistas, también como a los medios de comunicación nacional. Terminamos un consejo de seguridad aquí en Tuluá, en el Valle del Cauca, por instrucción del presidente Iván Duque, donde estamos analizando los últimos hechos de orden público en el municipio de Tuluá, en esta región y en el departamento. Queremos ratificarle a los colombianos que el compromiso de nuestra fuerza pública con el Valle del Cauca y con la seguridad del Valle del Cauca es indeclinable. Hemos venido desde el año pasado, particularmente después de los hechos de bloqueo y vandalismo, haciendo una tarea conjunta con la gobernación, con la señora gobernadora, con los alcaldes, quienes asistieron hoy, en particular con el alcalde de Tuluá, Bugalagrande, Cerrito, y en representación también del secretario de Gobierno de Jumbo. Hoy hemos hecho un análisis de la situación de cuatro temas esenciales que se dan en esta región, y particularmente en Tuluá y en los municipios aledaños. En primer lugar, lo que ha venido sucediendo con el cartel del huevo y todo ese extorsionismo o extorsión que se da a industrias agrícolas, como es el caso del cilantro o como es el caso de la cebolla. Lo primero sea señalar que en una operación sostenida a lo largo de este año, especialmente contra este grupo criminal de la Inmaculada, se han hecho 192 capturas por parte de nuestra Policía Nacional, 25 por homicidio, 32 por porte de armas y 13 por extorsión, y siguen los procesos investigativos. Nueve cabecillas de este grupo ya han sido, se encuentran en este momento en centros carcelarios, alias Pipe, alias Carregallo y alias Enano. Sabemos que estos determinadores de los diferentes delitos son los responsables de estas campañas de extorsión, y por eso sigue la ofensiva de nuestra Policía en conjunto con la Fiscalía para desarticular esa banda y garantizar mayor tranquilidad a la dinámica y la actividad comercial. Les hacemos, por supuesto, una claridad muy importante. Ni piensen que podrán seguir ellos delinquiendo desde la cárcel, porque desde aquí han querido amedrentar, asustar, seguir teniendo acciones criminales. Ni la Fuerza Pública, ni la Policía, ni la Fiscalía, ni el ICPEC permitirá que esa actuación siga dándose a lo largo de este periodo de tiempo. En segundo término, esa tarea significa también que se decidió hoy desarrollar una estrategia anti-extorsión en esta región del Valle del Cauca y particularmente en Tuluá, en Bugalagrande, en Cerrito y en los municipios aledaños, con la campaña Yo no pago, yo denuncio, para lo cual se ha designado un grupo especial de nuestra Policía Nacional y del GAULA Militar, que llegará la próxima semana a hacer ese trabajo conjunto, especialmente con el sector de comercio, con el sector de agroindustria y con el sector transportador, con la asignación, gracias a la Fiscalía General, de dos fiscales destacados de manera indefinida, pero también se va a vincular a la Superintendencia de Industria y Comercio para hacer un trabajo de investigación a aquellos que pudieran estar financiando estas actividades criminales de extorsión o financiando a estos grupos. En segundo término, se hizo un análisis de la situación de orden público respecto a aquel grupo de disidencias de las FARC, como la ANI Izquierdo, que en la parte alta de montaña de esta región del departamento desde el año pasado cometió varios delitos que generaron crímenes que afectaron la tranquilidad y la seguridad, crímenes contra nuestros policías que desarrollaban y unidades militares que desarrollaban desminado humanitario, crímenes contra jóvenes, como fue el caso de UGA, crímenes contra los ciudadanos y los agricultores, particularmente con extorsión. Queremos informarle que en esa campaña ofensiva articulada entre nuestro ejército y nuestra policía se han capturado más de 15 de los miembros de estas estructuras. Se comenzó con la neutralización de alias Hugo, luego con la de alias Kevin y recientemente aquel que estaba tratando de asumir el mando criminal, como es el caso de alias JJ, ha quedado también fuera de circulación gracias a esos operativos. Se profundizarán y seguirán esos operativos sin descanso hasta que se logre desmantelar esta organización de las disidencias de las FARC. Lo mismo su conexión con el Cauca y con esa columna de la Dagoberto Ramos, donde han habido más de 26 capturas y dos sometimientos en los últimos meses. Esto permite liberar sobre todo el área rural de esa presión criminal que tenía este grupo. En tercer término, se analizaron los casos de los homicidios recientes, uno de los temas principales de discusión en este Consejo de Seguridad y en particular queremos señalar que frente a los hechos recientes, en especial el homicidio de los dos funcionarios de la Alcaldía de Cerrito Valle, está en pleno proceso de investigación por parte de nuestra Policía Nacional. Se ha creado un grupo especial de investigación con el fin de identificar las causas. Ya hay algunas hipótesis iniciales y esperamos poder dar prontamente los resultados. Respecto al homicidio del concejal en el municipio del Valle de Anserma Nuevo, el concejal Humberto Jesús Ramírez, se capturó en flagrancia de una vez por una operación de nuestra policía. Algunos de los presuntos responsables, por lo tanto, siguen los procesos de investigación. Y respecto al homicidio en el municipio de Yumbo, del señor inspector de policía, Cristian Efraín Gaviria, también se ha formado un grupo especial de trabajo e investigación por parte de nuestra policía. Se avanza en buen sentido en esa investigación, al parecer presuntamente relacionado con un tema de desalojo de un predio que podría estar relacionado con narcotráfico. Tiene toda la decisión de nuestra Policía Nacional, en conjunto con la Fiscalía, de avanzar, esclarecer los hechos e informar de ello al departamento del Valle del Cauca. Finalmente, se hizo un análisis del Plan Democracia. Es claro que estamos a tres semanas de las elecciones. Gran advertencia y preocupación de los alcaldes de esta región y de la señora gobernadora de cómo se garantiza el Plan Democracia. La instrucción del presidente Iván Duque en este Plan Democracia es que son 240 mil hombres desplegados en todos los municipios de Colombia con un solo propósito. El propósito de ese Plan Democracia es garantizar que antes, durante y después de los comicios electorales se garantice, en primer lugar, que todos los colombianos puedan elegir libremente. En segundo término, que todos los candidatos puedan llegar a cualquier rincón de Colombia o a cualquier rincón del Valle del Cauca para hacer su campaña. Y en tercer lugar, que se respeten los resultados de las elecciones. Por eso, aquí en el caso del Valle del Cauca, se ha determinado especialmente un pie de fuerza de la siguiente manera. 156 pelotones, 3 mil 827 hombres de nuestro Ejército Nacional y llegan esta misma semana 150 hombres adicionales para fortalecer ese Plan Democracia, 1 mil 587 policías y alrededor de 6 mil 529 efectivos dentro de la Metropolitana de Cali, además de 689 hombres de nuestra Armada Nacional de Infantería de Marina en el caso de Buenaventura. Por supuesto, hemos recibido hoy informaciones que se traducirán en denuncias de que en algunas regiones, áreas rurales de los departamentos, estos grupos armados organizados, en particular la ANI izquierdo, están haciendo constreñimiento electoral porque están buscando impedir la difusión de material electoral o la participación de algunos de los candidatos que están hoy en plena disputa y contienda electoral. Dichas denuncias serán tramitadas ante el mecanismo establecido por el Ministerio del Interior de Lauriel para permitir y hacer las investigaciones necesarias y dar los mecanismos de protección para que todos los vallecaucanos puedan votar libremente sin ningún constreñimiento. Que esté claro a estos grupos que no pueden ellos estar tratando de influir en las elecciones ni de constreñir a los colombianos y a los vallecaucanos en este proceso electoral. Finalmente, quiero reiterar el agradecimiento a la señora gobernadora, quien en un trabajo conjunto con nuestra Policía Nacional ha acordado en una etapa inicial del incremento de 50 hombres becados, hombres o mujeres, de nuestra Policía Nacional que entrarán a prestar el servicio de policía en el departamento y otros 50 que serán evaluados. Que cuente entonces el Valle del Cauca con que nuestros hombres de policía, de ejército, de armada, de fuerza aérea estarán desplegados como hasta el momento lo han estado para garantizar con todas nuestras fuerzas la seguridad, la tranquilidad y las elecciones en el Valle del Cauca. Señor ministro, buenas noches para todos los invitados y los presentes. El Valle del Cauca, especialmente en el Pacífico, ahora tiene una alerta por tema del Clan del Golfo para la de esta región, el Bajo Calima tiene algunas suspensiones de movilidad. Frente al tema de las elecciones, para esas zonas críticas, ¿qué se va a hacer? En primer lugar, en el caso del Valle del Cauca, tenemos un grupo reducido, un reducto del Clan del Golfo que ha buscado entrar para desarrollar su acción de narcotráfico en Buenaventura y en algunas zonas del Bajo Calima. Hay un dispositivo especial de nuestra infantería de marina, específicamente para combatir y desarticular al Clan del Golfo, como lo estamos haciendo a nivel nacional, como esta semana quedó demostrado con las capturas, más de 117 capturas de cabecillas del Clan del Golfo que se dieron gracias a nuestra policía. Y por supuesto, en esas áreas ya fue estipulado el Plan Democracia. El Plan Democracia operó en todos los municipios de Colombia, en las áreas rurales y en la costa pacífica colombiana, incluyendo a aquellas zonas donde se dieron elecciones de las que fueron las curules de paz en la Cámara de Representantes. Los dispositivos de seguridad estarán en todas esas áreas para garantizar las elecciones tranquilas y libres de todos los vallecaucanos. Aprovecho de su visita al municipio de Turbá y quiero preguntarle por el tema de la investigación ¿Y qué procesó la investigación por el asesinato del fiscal Panamá en el territorio colombiano? Muy bien, eso primero que todo quiero nuevamente reiterar, como lo hemos dicho a lo largo de este día. La instrucción del presidente Iván Duque fue que el director general de la Policía Nacional, con un equipo de trabajo especializado, se dedicara a coordinar y articular una campaña de investigación inmediata a lo largo de estos dos días. Llegó una comisión especial de Paraguay, de fiscales con los que se viene haciendo una articulación para hacer la investigación. Gracias a la información de la ciudadanía, ya hay algunas informaciones que nos han permitido avanzar de una forma más positiva. Hay más de 100 puntos de control operativos que se desarrollan en Cartagena con el fin de poder hacer control a partir de las informaciones que se han llegado. Ya hay un primer retrato hablado de uno de los presuntos responsables. Y adicionalmente, en ese trabajo conjunto que se ha venido haciendo con la Fiscalía General de la Nación y en articulación con la Fiscalía del Grupo Delegado de Paraguay, ya hay algunos avances de coordinación en esta investigación. La responsabilidad y el objetivo trazado por el presidente Iván Duque es dar toda la colaboración en esta investigación internacional, de modo que se ha esclarecido el hecho. La información inicial que se tiene es que este presunto hecho podría estar presuntamente relacionado con procesos investigativos y acciones que desarrollaba judicialmente en contra de algunos de los grupos de narcotráfico brasileros, específicamente que operan en el sur del continente.